No, 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 no Suscríbete, carajo Alan, que pendeja besiste Suscríbete, carajo No, ponte la verga Quétate, perra ¿A dónde vas, tu besi? Soy, soy gay, soy gay Tire, es mi día de suerte Calla Vaya, ya, no, es ¿Cómo ven este pendejo? No sabes que yo vengo de Free Fire Pepe, chete, chete, chel, pepe Chete, chete, chel, pepe